Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy estaré hablando de algunas monedas Lincoln del 2008 que pudieran valer mucho dinero. Por lo tanto, presten mucha atención porque obviamente no todas las monedas del 2008 van a tener un valor inmenso. Algunos podrían valer hasta un valor nominal. Pero en este video le diré cuál moneda del 2008 va a querer buscar que vale más que su valor nominal. De hecho, lo crean o no, algunos centavos de Lincoln del 2008 valen miles de dólares. Si a usted le gusta lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito, lo animo a que lo haga. Ahora mismo y por favor active la campana para que le notifiquen cada vez que someto un nuevo video. También les dejaré plena información y sitios web numismáticos aquí abajito del video en la cajita de referencia. Entonces, ¿cómo se puede distinguir el valor nominal de un centavo común del 2008 de uno que sea raro y valioso? Pues en este video encontrarás que el centavo del 2008 vale la pena ahorrar. Por favor, tomen anotación los que les guste escribir ciertos detalles para que puedan aprender a reconocer alguna de estas monedas. Entonces, empecemos diciendo que si su moneda Lincoln del 2008 están en circulación, o sea, usado y no tienen el acuñamiento de seca, Pero si la moneda nunca ha estado en circulación, los que parecen estar en perfecto estado y no muestran desgaste, suelen valer entre 10 centavos y 30 centavos. Pero vamos a hablar de otras monedas que se han vendido por un poco más. El centavo más valioso del 2008 producido en Filadelfia, no se equivoquen, o sea, que no va a tener la letrecita pequeña, el acuñamiento de seca. Y que ha sido calificado y certificado por NGC y tiene una calificación de MS69RD. Se vendió por $295 en una subasta del 2021. No está mal, ¿verdad? Por ser un centavo. Otra moneda que queremos observar son las monedas del 2008D, o sea, que se han producido en la casa de la moneda de Denver. Y estas monedas, por lo general, valen su valor nominal de un centavo en circulación. Sí, lo escucharon bien. Ahora, si son sin circular, generalmente valen entre 10 centavos y 30 centavos. Aunque les tengo que decir que hubo una moneda que se vendió por Musomás, y este fue el centavo del 2008D, que fue calificado como MS68RD. Y certificado por PCGS, o sea, Professional Coin Running Service, y se vendió por $2,990, y esto fue en el 2008. Pero bueno, ya hablamos de las monedas circuladas, no circuladas, las que fueron producidas en Philadelphia, y las que fue producida en Denver, y su precio. Pero ahora, hablemos de la moneda con cierto acabado satinado del 2008, o sea, que tiene un acabado mate especial. Y la casa de la moneda de Estados Unidos produjo estas monedas, y se vendieron al público en el 2008 como set, o sea, como juego, sin circular, tanto de las monedas producidas en Philadelphia y Denver. De hecho, fui a Google y observé que se venden en más de $35 dólares el set, y lo he visto hasta mucho más caro. Así es que, ojo con eso, si están interesados en un set, traten de hacer una búsqueda en diferentes sitios web. Pero si se vendiera una moneda con este acabado mate especial, o sea, satinado, individualmente, podría valer entre $1 y $3 dólares, obviamente, si se vende individualmente. Sin embargo, hubo una moneda del 2008 producida en Philadelphia con acabado mate satinado, que fue calificado como SP69RD por PCGS, y que se vendió por $289 dólares. Y esta venta fue en el 2021, no hace tanto. También hubo otra moneda del 2008D con acabado satinado, que fue calificado como SP69RD por Professional Coin Grounding Service, y que se vendió por $295 dólares con $0.95, y esto fue en el 2019. Ahora, hablemos de la moneda de prueba, los que le dicen en inglés, Proof, del 2008S, el Lincolson, que fue producido especialmente para los coleccionistas. No se supone que lo encuentren en circulación estas monedas. De hecho, esta moneda fue producida en la sucursal de San Francisco, lo que significa que se fabricaron y utilizaron espacios en blancos pulidos, golpeados intencionalmente dos veces con troqueles, especialmente preparados en prensas de alto tonelaje. O sea, que estas monedas de prueba tienen una superficie altamente reflectantes y diseños y letras esmerilados. Realmente se destacan de las monedas comunes y corrientes que se pueden encontrar en circulación. Y todos estos datos los menciono porque hace poco que me estaban preguntando cómo identificar las monedas de prueba. Y estas monedas del 2008S de prueba, si se consiguieran individualmente, generalmente se venden entre $2 y $5 cada uno. Sin embargo, una moneda del 2008S calificado como PR-70D-CAM y certificado por PCGS que se vendió por $374 en una subasta del 2009. Ok, ok, ya hablamos de las monedas del 2008 producidas en Philadelphia, Denver, San Francisco, circuladas, sin circular, las monedas de prueba. Así es que hablaré por último de algunas monedas que se consideran valiosas y que son errores y variedades del 2008. Y un error que es muy buscado son los errores con duplicación. Y tal vez usted diga, yo tengo una moneda con duplicación, pero es mejor asegurarse de que no se trate solo de una duplicación de máquina porque es diferente. Ya que los centavos del 2008 con troqueles duplicados son bastante raros. Y los lugares donde debe comenzar su búsqueda de un dado duplicado legítimo en un centavo del 2008 Lincoln son, por ejemplo, el ojo de Lincoln, la corbata, las columnas del monumento de Lincoln y las letras también, como pueden ver en pantalla. O sea, dependiendo de la magnitud de la duplicación, puede variar su valor. O sea, que un centavo duplicado del 2008 podría valer entre 20 dólares y 50 dólares o más, obviamente dependiendo su grado o condición. Pero si usted ve otro tipo de error en esta moneda del centavo de Lincoln del 2008, como es del descentrado, estas monedas descentradas pueden valer mucho dinero. Obviamente, dependiendo de cuánto le falta en el diseño o cuáles elementos aún sean visibles. Un ejemplo típico de un centavo descentrado del 2008, digamos que falta como un 10% o un 20% del diseño, podría generar entre 10 dólares y 15 dólares. Pero uno al que le falta aproximadamente un 50% del diseño, pero que todavía tiene la fecha, que eso es importante, completa, es muy deseado y que podría alcanzar hasta 100 dólares o más. Otro error que queremos considerar en el centavo del 2008 es el que le dicen 10. Este error lo va a decir en la palabra libertad a la izquierda del retrato de Lincoln. Y realmente es una variedad genial, en lo que se formó una pequeña grieta vertical en el troquel entre las letras B y la E, lo que resultó en una mancha y muchas veces lo van a ver como irregular o una protuberancia con la forma aproximadamente de una letra I mayúscula. Y los valores varían para los centavos 10 del 2008 dependiendo de la forma y el tamaño de la grieta del troquel I, porque a veces lo he visto bien finitito, así que va a variar y sus condiciones obviamente a menudo pueden valer entre 5 dólares a 15 dólares. Y la verdad que pudiera abundar de otros errores, pero bueno, la realidad es que no quería que se extendiera este video. Pero teniendo estos datos en consideración, me imagino que muchos de ustedes estarán buscando estas monedas y examinándolas con una buena lupa. Y si les gustó mi trabajo, espero que le den un like, que compartan mi video en sus redes sociales. Y si les gusta escribir, bueno, para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, siempre les dejo mi dirección. Muchas gracias por estar aquí apoyándome y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.